Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos vamos a la segunda provincia de España a correr. Vamos a competir en este caso mañana. Hoy estamos a sábado, mañana vamos a competir en el 5K de A Coruña. Así que nos vamos para Galicia y ahora mismo este es un entorno un poco diferente. Y es que hoy me encuentro en Bolonia, ahora voy al aeropuerto porque voy a hacer un vuelo de Bolonia a Madrid y luego de Madrid a Coruña. He venido unos días aquí ya que está un amigo de Erasmus, le hemos venido a visitar unos días y ahora ya pues toca volver para correr mañana. Así que nos preparamos y nos vemos allí. Bueno, pues son más o menos las 11, ahora tenemos un vuelo a Madrid de 12 y 10 a 12 y 45. Hoy va a ser un día duro la verdad, así que espero que los viajes no se pasen mucha factura mañana. Tenemos un viaje de en torno a 2 horas y algo y luego otro de Madrid a La Coruña con escala de 1 hora en el aeropuerto, de 1 hora y 20, algo así, que el segundo es bastante más cortito por lo menos. Pues primer vuelo realizado y la verdad es que muy bien porque me ha tocado justo en asiento que había un espacio enorme. O sea, he podido estirar las piernas, he estado muy a gusto y la verdad es que ha sido un viaje muy muy bueno. Como veis he comido un sándwich que he pillado en el aeropuerto ya que al final del día es un poco complicado, sales por la mañana y tal. Y en principio luego cenaremos todos juntos así que ya pues a ver si podemos, no sé si comidas de más calidad, una comida más comida, por así decirle de verdad. Y comentaros que, bueno, a esta competición tampoco llego a tope, es decir, no he parado en toda la semana. Hoy he hecho ya la activación por la mañana y llevo ya 120 kilómetros en las piernas, así que pues mañana va a ser un día de disfrutar. Además, no sé cómo va a estar La Coruña pero mi familia está allí y me han mandado vídeos y creo que es increíble el viento y el agua que está viendo. Así que igual incluso va a ser un día súper difícil de correr. Pero lo he dicho, esta mañana hemos hecho 9 kilómetros, un ritmo muy suave, en cinta, a 5 minutos por kilómetro. Así que prácticamente pues eso podemos decir casi la activación, luego hemos hecho unos progresivos y ya con eso pues hoy a llegar a La Coruña y a descansar, a dormir bien. Que también pues estas dos noches con amigos igual no hemos dormido tan tan bien y a descansar bien para intentar mañana pues darle a tope. Además que la carrera también es muy temprano, a las 9 y media, ya vamos a estar por ahí por el asfalto. Así que vamos a por el segundo vuelo. Pues llegamos a Galicia. Llegamos a Coruña. Hace el tiempo yo creo que, bueno, no es típico por aquí. Creo que cuando me ha salido el piloto ha dicho que hacía bueno pero que sabíamos cómo era Coruña. Así que nada, pero es precioso ver el avión bajar, ver todo el verde. Estas tierras también serían increíbles. Sabéis que yo siempre a España os la pongo muy por encima y también hacía muchísimo que no venía a Galicia. Así que ahora vamos a ver si llegamos al hotel. Lo vemos y nos juntamos con mi familia que ha venido aquí como siempre. El club de animación. Mi madre quisiera saber mañana en la carrera. Y, hombre, de momento mañana para competir no hace un tiempo exquisito que digamos. Pero bueno, a ver cómo esta mañana. En principio va a llover pero si es así como llove ahora, que es muy poquito. Que es, no sé cómo se llama. Bueno, tiene un nombre. Pero bueno, ahora no me sale. Si llueve más o menos así yo creo que no va a haber problema. Bueno, llegamos a la habitación del hotel. Así que vamos a verla juntos. Ahí está. Y bueno, hoy no es sorpresa. Pero, como veis, ya ha entrado alguien. Y es que hoy compartimos la habitación con Taric Uno Vales. Récord de España de maratón. Así que la verdad es que brutal. Y yo creo que el mejor compañero para ver un poco también esta noche le acribillaré a preguntas. ¿Qué desayuna? ¿Qué come? ¿Qué hace antes de una carrera? Así que brutal. Y nada, por aquí está la habitación. Y ahora vamos a ver rápido el baño. Ahí está el baño. Wow, también bastante chulo. Así que nada, por aquí por la Coruña. Ahora ya está con mi familia. La habéis visto que ha salido muy rápido. Haremos algo de tiempo. Igual vamos a dar un paseo. También he visto a Juan Carlos Higuero por abajo. Y luego a cenar todos juntos con la élite, con gente de organización. Y personalidades muy interesantes y muy grandes dentro de este mundo del atletismo. Y nada, vamos a seguir con el día. Bueno, y también nada más estaba entrando. Ha venido un chico que nos ha dado esta bolsa. Que es el dorsal. Vamos a sacarle. Por ahí le tenemos. Isma Naya de 10. 5K vamos a hacer mañana. También hay media maratón. Y bueno, la verdad es que la media maratón podríamos decir que es un poco la importante. Pero pronto tocan competiciones importantes y mejor hacer 5K y probarnos también una distancia un poquito más corta. Y creo que también está la camiseta. Efectivamente por aquí. Ahí la tenemos. Verdecita con los toques de la prueba en verde. Ah, mira. Esta es 5K. Entiendo que media maratón será algo distinta. Por ahí tenemos la camiseta. Y luego ahí está. Eso sería todo. Así que bastante bien y con ganas de mañana. Volver a correr en casa. Yo, por sus tradiciones y sobre todo en sus sustancias profesionales. Porque era muy complicado volver a correr en casa. Pues aquí estamos. Creo que esta plaza se llama de Mariapita. Y pues antes de las carreras un poquito de turismo y conocer la ciudad. Nada, esta me ha dado un paseito. Que luego como sabéis empecé a la cena. Y pues muy bonito. La verdad es que Galicia. Las calles además por donde hemos ido. Creo que hemos ido por una calle que se llama Calle Real. De momento todo lo que he visto bastante top. Javier en ese entonces era mucho menos competente. Eso no lo entienden expertos del atletismo. No lo saben. Pues en el caso. Bueno, pues cena terminada. Está lloviendo una barbaridad. Me he venido yo hoy para ver si puedo dormir un poquito. Que al final como la carrera mañana es tan pronto. Pues va a haber que pegar un madrugón bastante grande. Hemos cenado perfecto con Juan Carlos Liguero que ha llegado al final. Bueno, con Víctor, con Pablo. Diferentes atletas que estaban por ahí. La verdad es que las comidas y las cenas así de carreras me encantan. Y se aprende un montón. Y se escucha a gente que es muy buena y aprendes mucho. Y pues lo he dicho. Hemos comido picaña, arroz y ensalada. Así que una cena bastante top. Bastante de corredores, bastantes deportistas. Y ahora estoy hablando aquí porque necesitaría estar ya durmiendo. Que son las 10 y media. Así que nada, subimos a la habitación. Y a dormir para mañana estar listos para el día. Buenos días a todos. 7 de la mañana. Tampoco voy a hablar muy alto. Que igual hay gente por ahí que está todavía durmiendo. Vamos a bajar al desayuno. Se supone, ayer me dijeron que habría a las 7 y media. Mi intención era haber desayunado a las 6 y media. Pero como no sabía si iba a estar abierto o iba a haber algo o no. Pues digo, voy a hacer un poco de tiempo. Y voy a ver si puedo desayunar ahora. Que como sabéis, bueno, personalmente me gusta dejar bastante tiempo entre que desayune y cuando vaya a calentar. Así que vamos a ver si hay suerte y podemos desayunar algo. Si no, esperamos un poquito. Y desayunaremos hoy algo más ligero para estar bien, para empezar a calentar y para correr. Vale, pues nos han dejado entrar. Y además estoy completamente solo. Yo creo que nunca me había pasado esto en un desayuno. Así que vamos a coger un poco de fuerzas. Bueno, pues desayuno. Un poco de fruta. Un café con leche. Luego por aquí una tostada con mantequilla, miel. Un poco de huevo revuelto. Y lacón. Así que vamos a coger fuerza. Bueno, pues salimos del hotel. Ya tenemos todo por aquí. Hace un viento interesante. De momento parece que no llueve. Pero es un viento interesante. Hoy va a ser un día muy duro, yo creo. Nada, son las 8 y 25. Ahora he quedado con mi familia para darle la mochila. Empezar a calentar, porque hoy creo que calentaré bastante. Me apetece. Bueno, también voy a acumular kilómetros. Y vamos a ver cómo se va abriendo el día. A ver cómo está el tiempo dentro de una hora. Pero hoy va a ser un día de guerra, ¿eh? Hoy va a ser un día de lluvia. De apretar dientes. Y de darlo todo. Bueno, creo que el circuito no es homologado. Es decir, creo que no son 5.000 metros como tal. El año pasado creo que salió un poquito más de 5.000 metros. La intención es, siempre que me pongo en dorsal, intentar correr rápido. Lo más rápido posible. Disfrutar. También disfrutar de una carrera así. Hoy que no vamos con objetivo ni de marcas ni de posición. Pues, ostras, disfrutar de economía y de este tiempo. Y de, hay motivación a tope. Y a ver qué tal sale. Estaba calentando por aquí. El paseo marítimo a favor de la corriente. Y digo, ah, bueno, no sopla tanto viento. Me he dado la vuelta y, madre mía. Qué locura de día va a ser hoy. Qué chulo. Nada, brutal, brutal. No sé por dónde iremos. Pero creo que me estáis viendo las expresiones faciales. Va a ser un día duro, duro. Bueno, Vick, pero buen día para correr, ¿no? Bueno, un día espectacular. A pasarlo, a pasarlo bien. A ver, aquí con Pablito. Ahí tenés que, Pablito. A disfrutar. Y bueno, un día de los que gustan, ¿no? Sí, sí. Pues que nos lo pasamos bien. Había que disfrutar y nada, disfrutar esta mañana lluviosa a tope. Qué mejor turismo que en la Coruña que con este tiempo, ¿no? Vamos a darle. Bueno, pues ya estamos preparados. Nos ponemos la equipación. Hoy corro con Alfa Fly Nesx 102. Me he quitado los calcetes porque están empapados. Y no creo que podamos grabar hoy nada. Así que... Y si no nos vemos en la carrera, nos vemos al acabar. Voy a tope. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.